La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, sol, sol... Ok, entonces, ¿ya puedo empezar con el quizis? Porque creo que oficialmente ya empezó la clase. ¿Listo? Entonces, espere, todavía dice Lucero, ok. ¿Tu quizis debe durar, aprox, 10 minutos? ¿Aún no? Sí, normal, los puedo esperar porque todavía la clase empieza a 8 y media. Pero yo creo que ya es bueno que estén ahí. Profe, ¿dónde encuentro el quizis? Puedes buscar en Google quizis o puedes entrar a la dirección joinmyquiz.com. ¿Sí? Si es que no tienes descargado el quizis, puedes entrar a joinmyquiz.com. Si es que no tienes la aplicación. Tranqui que cuando te haga entrar, ahí te va a decir, te va a pedir tu unic. Es decir, tú colocas el código y te va a aparecer ahí. Pasa el código antes de que me duerma. ¿Esto es parte del examen de la tarde? No, esto es mi examen. Mío, mío y solo mío. ¿Sí? Así que simplemente yo voy a escribir el código y ya estamos. Oye, hay gente que se está saliendo. Cobardillos. Ya, a ver. Empiecen ya las clases. Listo. Son ocho y media, así que vamos a arrancar. Código. Vamos a buscarlo. A ver, un ratito. Voy a dejar de... Van a dejar de verme, solo me van a escuchar. Listo. A ver, vamos a buscar. Ahorita te paso tu código. Tum, 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 tum. Ajá. Listo. Listo. El código es 603586. Código 603586. ¿Sí? Código 603586. Yo los voy viendo. Muy bien. Pinto. Pamela Blácido. Ahí voy viendo cómo se van uniendo. Excelente. Harold. Eri. Piero. Perfecto. Voy a verlo. La que está de acá para poderlo ver con calma. Wow. Ya. ¿Ustedes me disten? Aquí ahora le iniciamos ya. Ok. Listo. Milagros. Brandon. Rodrigo. Y siguen agregándose todavía. Aucarari. Muy bien. A su montón. Macy. Claudia. El código lo repito. 603586. Si alguien no lo escuchó. El código de Quisis es 603586. Muy bien. Siguen entrando. Claudio. Leslie. Leslie. Mauricio. Repito el código. 603586. Lucero ya entró. Julio ya entró. Leslie ya entró. Cielo ya entró. Ok. Entonces empezamos. 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 Ok. Vamos a darle. Bien. Renzo ya entró. Nicole ya entró. Ale también. Luana también. Elvis acaba de entrar. Uy. Sigue entrando. Ya. Así que arranquemos. ¿Sí? Empezamos el Quisis. Right now. Empieza. 5, 4, 3, 2, 1. Y ataca. Vamos. Dale. Yo aquí voy viendo. Somos 60. Me imagino que ya irán entrando más. Vamos. 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 Yo, por si acaso, aquí estoy viendo su avance, estoy viendo cómo es que van avanzando, cuántas preguntas van haciendo, cuántas buenas, cuántas malas. Ya somos 64 personas dentro del Quisis. Algunos llevan a la pregunta 3, y algunos ya se equivocaron ya. Operé en tranquis, operé en tranquis. Las preguntas de operaciones son en dos minutos. Todas las preguntas que son de cálculo son en dos minutos. Oye, chicos, que recién solo van haciendo una. ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien está por terminar? ¿Y va haciendo todas bien? Solo hay una persona que ahorita, tres personas, perdón, que van haciendo todo bien. Excelente. ¿Ok? ¿Ok? Ya les falta algunos poquititos ya. Dos personas ya terminaron. Tres personas ya terminaron. Somos 70, vamos. Siete personas ya terminaron. De las siete, seis personas han hecho todo bien. ¿Ok? 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 Ya vamos terminando. ¿Ok? ¿Ok? Ya casi todos hemos terminado. Faltan poquititos. Vamos, chicos. El quiz nos debe demorar diez minutos máximo, ¿sí? Gracias. No, 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 no. Ok, un minuto más y lo termino. Hay dos chicos que recién acaban de entrar a la brilla, pero ya en un par de minutos lo tengo que terminar. A ver, ¿cuántos han respondido? Perfecto, ocho personas. Ocho personas lo han hecho todo bien. Así que he fracasado como profe, porque en realidad la idea era que no se queden todo bien, pero ya. Romina, Harry, Betsabe, apúrense por favor. María Rosas, queda esa una y yo contigo. Vicky, por favor. Moisés, Guillén, Ashley. Y ya. ¿Listo chicos? Voy a felicitar, y ahorita lo finalizo, pero voy a felicitar a 10 personas que han hecho todas las preguntas bien. Esther Flores, Macy Zavala, Luis Peche, Luana Quispe, El Escano, Nicole Ramírez, Humberto Cortés de San Miguel, Yasmín, Rolando Ramírez y Yamizaki de Zulco. Bueno, ya terminamos nosotros el quizis, y sí, sí, lo vamos a terminar. Se acabó. Y mi podio, bueno, según mi quizis, y ahí te debe estar saliendo, que la ganadora, por tiempo también, porque el quizis también evalúa el tiempo, aunque eso en realidad a nosotros como promedio no nos importa la Macy. Bueno, pues, listo, voy a descargar mi, listo, ya está, ya está. Regreso a mi quizis. Los leo. ¿Qué te pareció tu quizis? Está bien, está mal, me malié, me siento mal o de lo peor, o no, si está bien. Está bien, los he exigido. Nervios por el tiempo. Nivel examen, de hecho, siempre de hecho, te voy a tranquear un poquito. Y si te das cuenta, no te he preguntado nada que no te he enseñado. ¿Para equivocar en ninguna? Sí, hay varios que se han equivocado en una, en dos. Está más bonito. Podemos ser mejores. Ana, te equivocaste sumando, otra vez. Cha, máquina. Súper F. Listo. Pero sí está bien, o sea, están de acuerdo con... Ya saben que los viernes son viernes de quizis. ¿Sí? Entraste bien tarde. Sí vi, Romina, que entraste súper tarde, pero no sé por qué. O sea, el tráfico, qué cosa pasa. Ashley, sí, también vi que te faltó la última. Ella era por tiempo, ya. Entonces, los viernes son viernes de quizis. Entonces, ¿qué te tomo el viernes? Todo, por ejemplo, ahorita ya hemos hecho un quizis. Ahorita empiezo teoría. Hacemos teoría el lunes. Hacemos teoría... Perdón, hacemos teoría hoy. Hacemos teoría el lunes. Un montón de problemas el miércoles. Y tu viernes es viernes de quizis. ¿Ok? Hoy día de los 72, 10 personas hicieron las 5. Ya. Mi intención es que no haya ninguna persona que siga las dinámicas. O sea, pero ponerle... Siempre sale pimienta, ¿no? En el de materia de la semana pasada, no sé si es que entraron, pero el de materia también lo hice casi con sus cositas. Luego les hice el sábado una demostración de materia también. Y les puse 10 problemas que también tenían su nivel. También, sí, trato de ponerle problemas así de nivel. Porque ustedes son salón... Bueno, salón 2, pero que ya tiene experiencia. Vamos a llamar el salón de experimentados. Entonces, obviamente, porque ustedes pueden armar sus cosas. Ver las cosas distintas. Como les digo, les pongo así algunas cositas. Algún momento me equivoqué sumando. Otros se equivocaron en cositas. O tal vez te salió la clave. Alguna cosita por ahí se te ha debido. Pero de hecho que tengo que ponerlas aquí. Digamos que tranquearte un poquito como para que tampoco veas tan fácil. Porque yo creo que también con un quizis muy fácil te aburrirías. Entonces, novedades. Todo bien con el quizis. Yo ya descargué los resultados. Esos resultados se los voy a mandar a los coordinadores. Para que ellos vean su triste realidad. Digo, bueno, su realidad. ¿Sí? Dale. Entonces, ahora... Vamos a pasar a nuestra clase. Vamos a pasar a nuestra clase. Entonces, Emerson, ¿de qué vamos a empezar a hablar ahora? Vamos a empezar con estructura atómica. Profe, ¿usted enseña en todas las aulas? Dice Piero. No, Piero. Solamente enseño en esta aula. ¿Primera vez que estás en el Salón 2? Este, solamente enseño en el aula 2. Porque creo que en el aula 1 está mi amigo Ellison. Y en el aula 3 está mi amigo Ian. Y Quinto Pre también está Ian. Yo solamente enseño en el aula 2. Listo. Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura atómica. Pero, Emerson, esto ya lo vi ya 10 veces. Trago. Vamos a tratar de meterle ahí sus cositas también. Voy a enfocar un poquito mejor. Para que puedan seguir. Ya está. Mucho. Ajá. Ya está. Ok. La Emerson, sí me acuerdo yo que me habían dicho que la parte más pequeña de la materia se llamaba átomo. Ya bueno. Primero, vamos a decirte que esa definición está un poquito malula, ¿no? Decir que el átomo es la mínima parte de la materia ya es algo que puede ser para colegio, pero no para chicos de academia. El átomo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué es la mínima parte? Vamos a escribir. Mínima parte en la que se puede dividir la materia. Mínima parte en la que se puede dividir. ¿Sí? En la que se puede dividir la materia. Pero no es lo mismo, pucha, en realidad no. Porque decir que es la mínima parte de la materia significaría de que de todo lo que existe, el átomo es lo más chiquitito y obviamente eso no es cierto. Porque ya vimos incluso en la clase pasada que existían partículas llamadas protones, neutrones y obviamente eso es más chiquitito que un átomo, ¿ok? Pero esa es la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia. Por ejemplo, si yo quisiera agarrar y destruir mi plumón y hacerlo chiquitito, 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 lo más chiquitito que llegaría a darse es el átomo. Allá. Pero además de que es la mínima parte en la que se puede dividir la materia, al dividirse eso que te queda, va a tener las mismas propiedades de la sustancia que ha sido eliminada, conservando sus propiedades. La persona me entiende. Eso significa que si yo agarro y este plumón tiene propiedades, el átomo del plumón, si es que existiera ese átomo del plumón, tendría la misma propiedad de todo esto en el mundo. O sea, si fuera una barra de oro y tú sacas el átomo de oro, ese oro tiene la misma propiedad de toda la barra. O sea, por eso es que dice que conservan sus propiedades. El átomo tiene dos partes importantes. Tiene una zona llamada el núcleo y tiene una zona llamada la zona extranuclear. Entonces vamos a volver por acá. Núcleo. Y aquí tenemos nosotros nuestra zona extranuclear. Algunos le llaman nube electrónica. Entonces Emerson ya está, pero eso también ya se ira. Para recordarles. Núcleo y esto le llamamos zona extranuclear. Zona extranuclear. Ya está. ¿Qué cosa hay en el núcleo de Emerson? En el núcleo hay unas partículas que se llaman protones. Y también hay unas partículas que se llaman neutrones. El protón tiene carga positiva. El neutro no tiene carga. Y afuera están unas cargas, unas partículas que tienen movimiento. Y estas partículas nosotros las llamamos los electrones. Oye, Emerson, ¿qué movimiento tienen los electrones? Bueno, los electrones se mueven por donde sea. En realidad no es que... Algunos creen que el electrón se mueve de manera circular. Y eso no es cierto. El electrón tiene un movimiento desordenado. Nosotros decimos que tiene un movimiento caótico. Víralo acá. Movimiento caótico. Entonces, ese es el electrón. Emerson, una pregunta más. ¿Y en el átomo solamente hay de estos tres? No. En el átomo hay otras partículas, además del protón, neutrón y el electrón. Entonces, por si acaso, aquí vamos a colocar otras partículas. Otras partículas. ¿Y cuáles son esas otras partículas? Pucha. Por ejemplo, aquí están los leptones. El leptón, el barión, el muón, el pión, el ladrón. Y en ladrón hay ladrón, alfa, ladrón, hay un montón. ¿Sí? El tocitrón. ¿Sí? El caón. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hay un montón. ¿Cuántos más o menos, Emerson? Bueno, que son en total doscientas doce partículas. Oye, pero son un montón. Sí, pues hay un montón de partículas. Además de, pero son neutrón y electrón. Pero, Emerson, ¿por qué en el colegio o en la academia, no sé, en mi academia pasada, solamente me hablaron de ellos, pero ellos nunca? Lo que pasa es que en el átomo, ellos tres son los más importantes. ¿Ok? Eso vendría a ser submetatómico. ¿Quiénes? ¿Estos? A ver, no leí la pregunta. Chuchú. Vamos a ver cuál fue la pregunta. Los quarks. Los quarks no son partículas de este tipo. No son partículas subatómicas. Son partículas, como dijeron por ellos un ratito, submetatómicas. ¿Y eso qué es? Ahorita vamos a hablar de los quarks. No te preocupes. ¿Ok? Ajá. Ahorita vamos a hablar de los quarks. Estas son partículas subatómicas. Son partículas que están dentro del átomo. ¿Ok? ¿Y los quarks no están dentro del átomo? Sí, pero están dentro de una partícula subatómica. Se llama partícula submetatómica. ¿Ok? Por ahora estamos hablando de partículas subatómicas. Nada más. Las partículas que están dentro del átomo. ¿Ok? Entonces tengo protón, neutrón y electrón que son los más importantes. Y tenemos por aquí a las otras partículas. ¿Sí? Que no son tan importantes. ¿Ok? Pero que sí son... Este sí, digamos que sí las han llegado a estudiar. Y, por ejemplo, existía una teoría bien bonita que decía que existía una partícula de la que han nacido todas las demás. Es decir, una de estas partículas, ¿ok? Que faltaba por descubrir, decíamos que era la partícula que creaba todas las demás. ¿Cómo se llamaba esa partícula? Alguien, pucha, si usted ha leído acerca de eso sería un buenazo. Incluso hay películas acerca de eso. Algunos le llamaban la partícula de Dios. Porque fue la partícula que crea todos y con esa, bueno, el repudimiento de esa partícula, digamos que eliminaban el tema de que Dios creó, sino que esa partícula fue la que creó a todos los demás. ¡Excelente! Vieron excelente, Héctor. El bosón de Higgs. Llamada la partícula de Dios. Hay una película que a mí me encanta que se llama Ángeles y demonios. No, Ángeles y demonios no es. Es... Uy, se me fue. Hoy en el origen es una peli y hay un libro de Dan Brown en el que hablan de la partícula de Dios y cómo se crea la materia y la antimateria. Ah, sí, claro. Era Ángeles y demonios porque se había creado la antimateria. Ángeles y demonios. ¿Sí? Ángeles y demonios es una peli que también está en Netflix, creo que sí. Bueno, yo la vi en Netflix hace tiempo, vos sabés que a veces las quitan. Pues se llama Ángeles y demonios. Que fue en NASA porque ahí habla sobre la partícula de Dios. Y que un científico había descubierto la antimateria y de base a la antimateria pues empiezan a atacar al Vaticano. Estas cosas así bien, bien recontra, recontra maleadas. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Entonces, Emerson, estas otras partículas fundamentales, estas otras partículas están dentro del átomo, sí, pero no son tan importantes. Por esa razón es que a ellos tres se les llaman las partículas subatómicas fundamentales porque son las más importantes y ahorita vamos a colocar características. Pero antes, ya que me hablaron del tema de los quarks, vamos a hablar por aquí un poquito sobre los quarks. Les voy a borrar esto ahora. Y vamos a hablar de los quarks. ¿Listo? Vamos a hablar de los quarks entonces. ¿Dónde están los quarks y por qué decimos que son partículas submetatónicas? Bueno, lo que pasa es que en el año 1982, nuestro amigo Helman, esto te estoy hablando de hace poquito, ¿ah? Año 92. Un poquito nomás. Nuestro amigo Helman dijo, oye, yo quiero saber qué hay dentro de un protón y dentro de un neutrón. Entonces, me voy a meter dentro de un protón y dentro de un neutrón. Ahora, yo sé cuál es la pregunta porque yo me hice la misma pregunta cuando estaba en la academia. ¿Cómo rayos saben estos químicos del mal que existen protones y neutrones? Y a mí me han contado que el átomo ni siquiera se ve. Si el átomo no se ve, ¿cómo rayos hacen ellos para saber si es que existen protones, neutrones, electrones, leptones, variones, positrones, caores? ¿Cómo saben ellos? Lo que pasa es que existen métodos indirectos de medición. Bueno, ¿cómo así? Atacas esto con rayos y en función a su desviación, ¿ok? Se saca información. Emerson, ¿cómo así? A ver, mira, aquí nomás te voy a contar una cosita que se llama el experimento de Rutherford. Antes de pasar a verlo de Helman. Voy a hablar de aquí en un ratito sobre el experimento de nuestro amigo Ernest Rutherford. Bueno, ¿qué hizo Rutherford? Bueno, lo que pasa es que no se sabía cómo era el átomo. ¿Ok? No se conocía cómo era el átomo. Dalton decía que el átomo era una esfera normal, que no tenía carga. Thompson decía que era una esfera positiva y Rutherford quería demostrarlo. Entonces, ¿qué hizo Rutherford? Agarró una lámina de oro, a la cual le llamó el pan de oro. Una lámina súper delgadita de oro. Y la empezó a atacar con rayos. ¿Qué rayo? Un rayo alfa. Y según lo que tú aprendiste en la clase pasada, el rayo alfa tenía carga positiva. Rutherford sospechaba de que este rayo alfa se supone que con la fuerza que tiene debería atravesar esta lámina y debería pasarlo. Sin embargo, Rutherford observó que lo que pasaba con este rayo alfa es que... Chocaba. Y algunas partes sí lo atravesaban, pero otras sufrían desviaciones. ¿Sí? O sea, que había desviaciones en este pan de oro. ¿Y qué hizo Rutherford para agarrar y demostrar qué era lo que pasaba aquí? Bueno, Rutherford decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no es como dice Thompson de que todo el átomo es positivo, sino que debe existir en todo el átomo una parte central que tenga carga positiva y que esta parte central es la que genera la repulsión. Cosa que si mi rayo alfa pasa lejos de él, pues simplemente va a seguir de frente. ¿Pero qué pasa si mi rayo alfa choca una esquilita? Te va a desviar. ¿Y qué pasa si mi rayo alfa choca al medio? Te va a regresar por el mismo lado. Entonces, de esta manera, Rutherford demostró de que existía una parte central positiva dentro del átomo. ¿Lo vio? No, simplemente agarró y empezó a hacer ataques. Empezó a hacer un experimento y en función de eso sacó conclusiones. ¿Qué se utiliza aquí? Una cosa llamada el método científico. Dime que en biología si has visto método científico. Fases del método científico, por favor. Obvio. Método científico. ¿Cuáles son las fases del método científico? Empiezas con observación. Luego, después de la observación, hipótesis. Luego de la hipótesis, experimentas el experimento. Y una vez del experimento, haces el análisis. Esto es lo que hemos hecho aquí. Y finalmente haces la conclusión. Y la conclusión de Rutherford fue que había una parte central en el átomo con carga positiva. ¿Pero cómo supo que era carga positiva? Porque obviamente el alfa era carga positiva. Y si esto se repele, es porque obviamente también va a tener carga positiva. Porque todos sabemos que positivo y positivo se repele. A ver, una repulsión. Entonces, por eso es que Rutherford fue agarro y concluyó de que ahí había el núcleo. ¿Lo vio? Nunca. Hice un experimento y sacó conclusiones. La misma historia con todos los demás. Hay un huevo de experimentos aquí. ¿Ok? También en un ratito te voy a decir cuál es la carga. Y también hay experimentos para hallar esas cargas. O sea, que ha habido un chambón acá. ¿Ok? Ha habido un recontrachambón en todo esto que nosotros te estamos explicando pues en un ratito. Ok. De Helman hizo lo mismo. Hizo un montón de experimentos para concluir de que si nosotros nos colocamos dentro de un protón y nosotros nos colocamos dentro de un protón, Helman encontró tres partículas adentro. ¡Maya! Y a estas partículas Helman le llamó los quarks. Aquí por si acaso vamos a poner. Tú eres quarks. O sea, los quarks están dentro del protón y dentro del electrón. Sí, en realidad están dentro de todas las partículas que están en el núcleo y orienta a través de las quarks. Pero Helman todavía fue un poco más allá. Dijo, oye, Sasuke, Sasuke, aquí hay tres. Entonces, a todos los que estén arriba voy a llamarles quarks up. Y a todos los que estén abajo voy a llamarles quarks down. ¡Hala! Encima lo clasificó. Entonces, nosotros podemos decir que un protón tiene dos quarks up y un quark down. Y un neutrón... Sorry, Lu. Ahí está el vídeo. Ahí está mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo me acerco y brillo. ¿Ves? Y me alejo y deja de brillo. Ya está. Entonces, y el neutrón tiene un... Sí, es mi brillo natural. Un protón tiene un quark up y dos quarks down. ¿Ok? Pero Helman, ¿ok? Helman todavía no se quedó conforme con eso. Todavía descubrió que los quarks tienen cargas. ¿Que encima los quarks tienen cargas? Sí. Mira, dijo él que todos los quarks up tienen carga dos tercios más dos tercios. Y todos los quarks up down tienen carga menos un tercio. Entonces, si yo quisiera sacar toda la carga del protón, pues simplemente suma. Dos tercios más dos tercios, cuatro tercios, cuatro tercios menos un tercio. Más uno. ¡Ah! Por eso es que esta es la carga de un protón. Pero no vamos a entender que el protón es más uno. Dos tercios menos un tercio menos un tercio menos dos tercios. Dos tercios menos dos tercios. Cero. ¡Ah! Ah, por eso es que el neutro no tiene carga. ¿Por qué? Por la suma de las cargas relativas de los quarks. Esa es la explicación que nos da Hellman y revolucionó todo. Y te contaré que hasta el momento los quarks son la parte más pequeña de la materia. Hasta este momento no existe nada más pequeño que los quarks. Pero están investigando qué cosa hay dentro de los quarks. Si encuentran algo, esa sería la nueva parte mínima de la materia. Pero ahorita no. Oye, Emerson, ¿y dónde investigan esa vaina? En el CERN. Ok, ya, bueno, es un instituto de investigación suizo que se encarga de todo esto. Si hay un supercolisionador de partículas, ¿sí? Una cosa así recontra alucinante. ¿Listo? Entonces, Emerson, ¿y por qué te juegas el pasito? Lo que pasa es que ya te he hablado de los quarks up y down, que están dentro de los plutones y los neutrones. Pero el gluón es una partícula subatómica. Estos quarks están dentro de las partículas subatómicas. Son partículas subatómicas. Ahora, perdón, submetatómicas. Ahora, Emerson, ¿y dentro de las otras partículas hay más quarks? ¿De cuántos quarks hay? Aparte del up y el down. Hay cuatro partículas más. Están cuatro tipos de quarks más. Está el quark charm, quark bottom, quark strength y quark top. O sea, los tipos de quarks son seis. Up, down, sharp, bottom, strength, strength and top. Up, alright, you've resisted in the whole world. Ok, ¿se entendió? Listo. Emerson, ¿qué se viene en la admisión? No, pues, ¿qué se viene en la admisión? No, no, no. No, 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 no. Esta de acá tampoco. Esta de acá tampoco. El experimento de Rutherford sí podría venir, pero como tú eres otro level, yo ya te tengo que dejar listo. En el pasito, dice Maisie, el pasito tiene una única regla. La única regla es que yo no te puedo enseñar algo, perdón, yo no te puedo tomar algo que no te haya enseñado. Y como ya te lo enseñé, ¿qué te ha enseñado? Listo. Atractivo, extraño, dominante y pasivo. Ok. Listo. Bueno, ha hecho la traducción, nuestro amigo. Sí, es lo que significa. Eso es exactamente lo que significa. Listo. Ok, entonces voy a borrar, cómale foquito, copia por favor. Sí, copia el toquecito, que ahorita voy a borrar, voy a enfocarlo un poquito mejor. Fío, ¿qué cosa? ¿Qué repito? Ah, están copiando. Ya, dale, no hay problema. No hay problema, copia, yo te espero. Copia, copia el toque por favor. Ito. 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 No hay problema. Bien. ¿Listos? ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? ¿Voy a borrar? ¿Ya? Si alguien... Si alguien no quiere que borre, ¿por qué no? No, ahí, fuerte. ¿Ya fui a ver? No, todavía no. Ya, listo. Bien, 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 no hay problema. Sí, algunos están haciendo su cuadernito. Y eso está súper chévere, ¿verdad? Está súper genial quedarme su cuaderno allá de una vez. Bueno, mientras no, los que me van, los que van ahí, quiero que me comenten qué tal se está apareciendo el ciclo virtual. ¿Está bien? ¿Mejor que tu casa? ¿Mejor estar en tu casa? ¿O te gustaría así mejor como antes en la academia? ¿Cómo le estás pasando? ¿Te estás fastidiando en tu casa? ¿Tu mamá no te deja estudiar? Presencial. ¿Me puedo levantar más tarde? ¿Me mandan a limpiar? ¿Ah, estás así? ¿Tienes un modo esperancito? ¿Eres esperancito, pero toman tu clase? Ah, le conviene por ser el... Ah, bueno. Eso sí también, mira, hay chicos acá de provincia y eso es buenazo. Eso es buenazo porque sí, nos permite llegar a personas con las que antes nos ha sido muy complicado. O sea, tiene obviamente sus pros y sus contras, ¿no? En mi caso, ah, supiero, está en Arequipa. Saludos a la región independiente de Arequipa. Este, pues igual llego tarde. Ya. Este, en Manchaya, es casi como en Arequipa, hermano, no te preocupes. Listo, Manchaya, el equipo, es la misma cosa. Ya. Listo. No, como les decía, justamente el tema virtual hace que podamos nosotros llegar a todos lados. O sea, tiene su bueno y su malo, ¿no? En mi caso, y justamente lo puse en mi Facebook hace unos días, de que mi primera clase virtual fue para mí un mundo nuevo porque es hablar con mi celular. O sea, yo no es lo mismo que verlos a ustedes, palparlos, olerlos, ver cómo sudan, ver su expresión de, de, ver su expresión de, de pavor cuando les tomaba un pasito y dicen, ¿qué rayo me está tomando esto, este brother? Pero, pero obviamente ya uno va, puede acostumbrarse. Yo sé que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Así que, bueno, digamos que es una oportunidad bonita para nosotros que, digamos que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Disfrutaba de vernos sufrir, sí, ¿no? Eso, eso es lo malo, ¿no? Lo que pasa es que también, así yo también puedo medir el si me están entendiendo o no. O sea, así uno puede agarrar y ver si te estás, o sea, yo veo tu carita y digo, ¿sí me está entendiendo o ya voló horrible? Claro, esas son las cosas que no puedo ver, no puedo hacer ahorita aquí en el celular. Que obviamente yo no sé, y ya entonces me vas a decir, sí, sí, me estás entendiendo o no me estás entendiendo nada. Pero en el presencial era, si era bonito. Y como dice Héctor, yo los maltrataba también, este, física y emocionalmente, ¿no? Porque tenía que, porque les colocaba, este, una lista de jalados. Así que puede ser, ¿ah? Esa es una buena idea, puedo agarrar y como voy a descargar mi Excel, voy a poner en mi Facebook ahí, pum, mi lista de jalados de mi pasito de quiz. Y ya está, ya. Todos públicos y conocidos que llega hasta el equipo. Puede ser, ¿ah? Esa es una buena técnica de, una buena técnica de, para obligarnos a estudiar. Ya. Listo. Vamos, ahora sí ya puedo borrar el Excel, ¿no? Vamos. Una vez que nosotros ya hemos visto esto, ahora es importante que sepamos hablar de las características, partículas, ¿ok? De las características de las partículas subatómicas. ¿De todas? No. Obviamente vamos a hablar solamente de las partículas subatómicas, partículas subatómicas fundamentales. Partículas subatómicas fundamentales. Perdón, chicos, estábamos cerca de la cocina, así que se va a escuchar ahí todo. Estamos en plena preparación de largo compollo. Partículas subatómicas fundamentales. Listo. Ya está. ¿Qué pasó con el micro? Ah, ¿me escuchan bien? Ya, genial. Sí, sí. Vale. Entonces, ah, su microondas. Sí, pensé que el microondas. Ya. Las partículas subatómicas fundamentales, como ya habíamos dicho antes, tenemos aquí el protón, tenemos aquí al neutrón y tenemos por aquí al electrón. ¿Qué de importante tengo que saber de ellos? Bueno. Las cosas más importantes del protón, neutrón y electrón son, primero, su masa. ¿Cuánto pesa? Emerson, ¿y esto lo vamos a utilizar para la academia? Es decir, la masa, por ejemplo, del protón es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. La masa del electrón es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Y la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Emerson, ¿y en la academia me van a preguntar por la masa específica de cada uno? No. Y entonces, ¿para qué le pones? Por dos cosas. La primera, si bien es cierto no te podemos preguntar por la masa, pero sí te pueden preguntar quién es el más pesado. Y entonces yo te reboto la pregunta. ¿Quién es el más pesado? ¿Protón, neutrón o electrón? ¿Cuál de las tres partículas es más pesada? ¿Protón, neutrón o electrón? ¿Protón, neutrón o electrón? Protón dice, ah, el electrón. El neutrón, ¿ya ves? ¿Protón, neutrón o electrón? ¿Cuál de las tres es más pesado? Muy bien, Esther. Es el neutrón. Pero, por eso, si el electrón es 9,1, siempre empieza a la menos 28, más chiquitito. Entonces, el neutrón es más pesado que el protón y más pesado que el electrón. ¿Ok? Entonces, si me preguntan ¿Quién de las partículas es más pesada? El neutrón. Y la más liana, el electrón. No se vea lo que está elevado. Ah, lo acerca un poquito más. Ya. A ver. Ya está. A ver, vamos a ver aquí. Mejor. Ya está. Menos 28, ¿ya? Parecía 23. Ya está, 28. Ok. Ahora, también es importante que nosotros sepamos ver las cargas. Carga. Y en cargas hay dos tipos de cargas. En el libro de la pre dice otra cosa. Cuéntame, Humberto. ¿Qué dice tu libro de la pre? Te leo, te leo. A mí me encanta que me confronten y me digan el protón. ¿Qué dice Humberto? Vamos, te leo. Un protón. Dice, ya, ya sé. 1, 6, 7, 2 por 10 a la menos 27. Ya, sabía, ya. Pero lee la unidad, Humberto. ¿Cuál es la unidad? Kilogramos, cabezón. Yo te lo estoy dando en gramos. Ah, pues eso. No te preocupes que eso me ha pasado un montón de veces. Yo coloco algo y me dicen, ah, pero es otra cosa. Bueno, pero es que te lo están dando en otra unidad. ¿Ok? Listo. Carga. Carga de protón, neutro y electrón. En carga sí tengo que decirte una cosa. Existen dos tipos de carga. La carga absoluta, que también es llamada la carga real, y la carga relativa. Emerson, ¿y cuál es la diferencia entre carga absoluta y carga relativa? La carga absoluta es la carga real. La carga de deberitas, deberitas. ¿Ok? ¿Cuánto sería la carga absoluta del protón? Positivo, así sabemos, y esto es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Que ya cuando vean la electrostática, se van a dar cuenta de que el coulomb es la unidad de carga. Neutrón no tiene carga, electrón es la misma, pero con negativo. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ok? ¿Y qué es eso de la carga relativa? Lo que pasa es que hay algunos que les daba pereza trabajar con todo esto. Es decir, ah, la que pereza es decir el protón 1,6 por 10 a la menos 19. Mejor simplemente a todo este 1,6 por 10 a la menos 19, le vamos a llamar coulomb. Y el tercer sería menos 1. Y el neutrón sería 0. Y esto ya lo sabíamos porque Hellmann ya nos había dicho de las cargas relativas. Esto significa que las cargas, 2,3 o 2,3 o menos 1,3 de los quarts son cargas relativas también. Entonces, una manera de diferenciar de si es cargas relativa o absoluta, es que obviamente la absoluta parece un número así, todo horrible, y la carga relativa es un número entero. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en algún momento te digo que tengo un átomo, ok, tengo un átomo y ese átomo tiene, no sé, te puedes imaginar, que oye, tienes un átomo cuya carga de los protones es más 3,2 por 10 a la menos 18 coulomb. Tengo una pregunta, chicos. ¿Esta carga de aquí es carga absoluta o relativa? Excelente, Ashky. Esta sería carga absoluta. ¿Pero cómo sabe? Porque es un número así todo horrible. En cambio, si yo te digo, oye, tengo carga en los electrones, tengo carga menos 14. Esto sería una carga absoluta o relativa. Esta sería relativa. Oye, Amazon, ¿y cuántos electrones hay aquí? Bueno, si los electrones carga menos 1 y tienes carga menos 14, pues tienes 14 electrones. Y este de los protones, ¿cuántos protones habría? Este sí es un poco más difícil. ¿Cómo podría ser para pasar una carga absoluta a una carga relativa? Fácil. Simplemente lo divides entre 1,6 por 10 a la menos 18. O sea, si tú divides tu carga absoluta entre 1,6 por 10 a la menos 19, te va a salir la carga relativa. ¿Ok? Entonces, eso por si acaso lo vamos a anotar por acá. ¿Sí? Por si acaso, nomás lo vamos a anotar. Si tú quisieras calcular la carga relativa, simplemente lo que tienes que hacer es agarrar y dividir la carga absoluta entre 1,6 por 10 a la menos 18. Y con eso ya está. Y lo mismo. Si quieres carga absoluta, agarras la carga relativa y la multiplicas por 1,6 por 10 a la menos 18. ¿Qué tal? Ok, el muerto. Y otra cosa, porque aquí todavía falta una cosita. Ya. Aquí lo que falta es quién lo descubrió. Descubridor. ¿Quién descubrió el protón? ¿Quién descubrió el neutrón? ¿Quién descubrió el electrón? El protón lo descubrió nuestro amigo Rutherford. Ya te expliqué un poquito de cómo. Sí, el experimento Rutherford. El neutrón lo descubre nuestro amigo Shandwick. Y el electrón, y eso es algo que me da pena decirlo, es mi amigo Thompson, pero te digo que a mí me da pena decirlo porque en realidad no fue Thompson. ¿Ok? Thompson no fue el que descubrió el electrón, pero lastimosamente todos nosotros lo conocemos como que descubrió el electrón. Y eso no es cierto. Y entonces, ¿quién fue? Thompson no fue. Fue nuestro amigo Stoddard. ¿Ok? Lo que pasa es que Thompson fue el primero que habló del electrón. Thompson y Stoddard nunca se conocieron. Thompson murió y después Stoddard. Pero Thompson fue el primero que habló del electrón. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el átomo, ¿ok? Tuvo modelos atómicos. Es decir, se conocía la idea del átomo. Por eso es que son importantes los filósofos. Los filósofos son los que piensan cómo son las cosas. Se ponen así, si tú tienes una comodada alucinante. ¿Ok? Pero, digamos que de las ideas que ellos tienen, empiezan a nacer cosas muy importantes. Entonces, Leucipo y Demócrito, filósofos, uf, hace muchos años, ellos hablan de algo, de una partícula que no se puede dividir. Por eso es que se habla del átomo sin división. El primero que postula, y tú de eso sabes bastante, el primero que postula un modelo atómico, esto es nuestro amigo Dalton. Y Dalton simplemente dice que el átomo es una esfera compacta y maciza. Luego aparece Thompson. Y este es el que te quería hablar. Thompson dice que el átomo es una esfera compacta y maciza, de carga positiva, pero que tiene partículas negativas incrustadas en él, llamadas electrones. Entonces, Thompson habla por primera vez de unas partículas negativas que están incrustadas en el núcleo que se llaman electrones. ¿Ok? Pregunta, tal y cual conocemos al átomo ahora. ¿Son partículas negativas incrustadas en el átomo? No. Hemos dicho que eran partículas en movimiento. Entonces, eso significa que Thompson estaba mal. Después de Thompson, hubo un brother que se apellidaba Millikan, que nos ayudó a calcular la carga de los electrones. Él fue el que sacó esta carga, con un experimento también y la gota de aceite, si no puede llegar, salía buenazo. Pero Stoney fue el que agarra y demuestra, o sea, hace todo el método científico para demostrar que en realidad el electrón se movía. Y todas las características que nosotros conocemos del electrón. Stoney es el que evidencia tal cual la existencia del electrón y demuestra que el no existe y demuestra que el no se mueve. Thompson solo habló, dijo, creo que hay electrones. Es como que tú agarras y no sé, pues, vamos a imaginar que yo agarro y digo, oye, ¿sabes qué? Existen los, no sé, una palabrita, los chuchuros. ¿Qué es un chuchuro? Pucha, no sé, pero creo que existe. Y tú, que ingresas a la agraria, agarras y te pones a investigar sobre los chuchuros y lo que sea, este, ahorita te voy a responder mis pocas, también es buenazo lo que me estás diciendo. Este, tú te pones a investigar y tú demuestras que de verdad existían los chuchuros y todo lo que quieras. Entonces, tú te has sacado la mugre demostrando y me dan el crédito a mí porque yo fui el primero que hablé de algo que yo creía que era. Ya, esto es más o menos lo que está pasando. ¿Ok? Luis Rodríguez me habla sobre Santiago Antunes de Mayolo. Peruano, Santiago Antunes de Mayolo. Y no es que él estuvo cerca del descubrimiento de los electrones, sino que él lo que hizo fue justamente aprovecharse del movimiento de los electrones. Ahorita le voy a explicar de algo. ¿Qué pasaba si es que nosotros no nos quedábamos con Thompson? O sea, que nos quedábamos con la teoría de Thompson, de que los electrones estaban incrustados ahí. Probablemente no podríamos ahorita tener esta clase que estamos teniendo. ¿Por qué? Cuando se descubre de que los electrones en realidad no están incrustados, sino los electrones empiezan a tener movimiento, ¿ok? Y cuando ya estos electrones empiezan a moverse, a alguien se le ocurre decir, oye, y si los electrones se mueven, tienen energía. Y si aprovechamos esa energía para nosotros, ¿y cómo? Bueno, es que si el electrón se mueve, si el electrón está aquí, se mueve, podemos agarrar y hacer que este electrón llegue de un lado a otro. O sea, que este electrón se transporte por aquí, pues. ¿Y a eso cómo le llamamos nosotros? Bueno, el electrón que corra, que corra por este cable, entonces a eso le llamamos corriente, porque el electrón está corriendo, eléctrica. Corre, 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 electrón, corriente, eléctrica. Si el electrón no se moviera, no existiría la corriente. ¿Ok? Santiago Plunes de Mayolo, hace mucho tiempo, uno de los grandes investigadores peruanos, ¿ok? se aprovechó de este movimiento de los electrónicos y gracias a él es que hubo una de las primeras centrales hidroeléctricas aquí, en el Perú. Hay una, todo un, bueno, hay una, digamos que una historia que no se puede comprobar, pero lo que sí podría darse, digamos que el crédito, es, ¿quién fue primero? Alba Edison o Antunes de Mayolo. O sea, Antunes de Mayolo fue uno de los grandes investigadores, solamente que no tuvo mucho, bueno, no tuvo apoyo, no tuvo el apoyo en que, por ejemplo, sí tuvo Tomás Alba Edison, ¿sí? Pero Antunes de Mayolo no tiene que ver mucho con el tema de si descubrió o no descubrió el electrón. Ya para cuando Antunes de Mayolo estaba estudiando, ya existían todas las teorías respecto al tema del eje electrónico, pero lo que hizo fue aprovechar ese movimiento de los electrones para tratar algo así, pero hubo talento pero faltó algo así, ¿ok? Pero Antunes de Mayolo de hecho es un grande de la historia científica del Perú, ¿ok? Yo quisiera ser como él con los agravos. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que se quedó claro este pedacito. De nada, no, gracias a ti, por justamente hablarme de Antunes de Mayolo que él no, muchos, ni siquiera lo conocen. Lista, vamos a borrar para acá. Esta parte sí, de aquí. Uy, la hora. ¿Qué eres? Ah, te voy a ir a tiempo. Ah, te voy a ir a mover. A tus cordones les voy a mandar tus tuisis. Ese va a ser tu nota. Ya, ejercicios. Para hacer los ejercicios tenemos que terminar esa parte. Vamos a ver ahora en base a esto lo que es un, ¿cómo se llamaba el que experimentó con los electrones? Stunning. Stunning. Algunos le llaman Stunning. Stunning. ¿Sí? Yo llegué a esto de Stunning porque alguna vez me pasaron un examen, un examen de Brasil. Ellos no le llaman examen de admisión porque ellos como que no tienen un examen de admisión. Pero justamente preguntaban cuál era el descubridor del electrón y yo buscaba Thompson y no encontraba la clave. Y decía, oye, ¿qué? Y entonces ahí empecé a chequear algunos libros de la universidad y ahí ya vi que colocaban el descubridor del electrón en ese libro de Brasil a Stunning y no a Thompson y ahí me puse a investigar quién rayos era ese brother y si tenía razón. ¿Sí? Dale. Listo. Vamos a hablar por aquí, no voy a hacerlo muy arriba porque el brillo no va a dejar que veas. Vamos a colocar por aquí ya algo para empezar con los ejercicios. Vamos a hablar de lo que es el núcleo. ¿Qué cosa es el núcleo? No es otra cosa que la representación del núcleo. representación del núcleo atómico. ¿Y cómo represento yo el núcleo atómico? Pues lo vamos a representar por cuatro letras. O sea, una E, una A, una Z y una N. Bueno, la N no se coloca. Y aquí más o menos la carga. Está muy bien. A, Z y la K. Enverso, tengo una pregunta. ¿Qué cosa es E? E es el símbolo del elemento químico, eso nosotros ya sabremos. Z, ¿qué cosa es Z? Z nos va a representar la cantidad de protones que tiene el átomo. O también le puedes llamar la carga ampliada. Enverso, tengo una pregunta. ¿Por qué podrías tú llamarle carga nuclear? Porque en el núcleo ¿quién es el que tiene carga? Los protones. ¿Sí? En el núcleo ¿quién es el que tiene carga? Los protones. Entonces, el que da la carga al núcleo es los protones, pero el número de protones es lo mismo que carga al núcleo. Pero también tiene otro nombre. Es el número atómico. Número atómico. Emerson, ¿pero por qué le llamas número atómico? Lo que pasa es que todos los átomos tienen un número característico. ¿Y ese número característico cuál es? El Z. Emerson, no entendí. Ya, por ejemplo, si alguien me dice oye, tengo un elemento y ese elemento es número atómico 11. Yo digo, ah, yo ya sé quién es ese elemento. Ese elemento es el sodio. Y me dicen, ¿y cómo sabes? Ah, porque, ¿cómo represento al átomo? Pues, no me lo tome. Este número representa qué átomo es. Así como, no sé si podemos retroceder en el tiempo, no sé si voy a retroceder mucho, pero no sé si ustedes se acuerdan de que hace mucho tiempo existían los Pokémon y los Pokémon, había 150 Pokémon y había unos Taps, unos Chibi Taps que venían en los Chisitos y cada Pokémon tenía un número, ¿sí? Había un número. Y, entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que el 1 era Volvasore, el 7 era Squartu, el 10 era Pichiotto, el 25 era Pikachu, este, y así, pues, ¿no? Entonces, cada uno tenía su número que lo representaba. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi hermana, yo tengo una hermana mayor que estudió química, este, y mi hermana me hizo, quiso que yo aprendiera los elementos químicos, la tabla periódica. Y yo dije, fuera de acá. No quería aprender mayor la tabla periódica, porque en realidad yo pensé que no podía, porque mi memoria siempre ha sido mala. Entonces, mi hermana, linda ella, me hizo una apuesta, me dijo, a que tú no puedes acordarte de los números de los 150 Pokémon. Te voy a dar una semana y luego te voy a preguntar por, te doy el número y tú me dices qué Pokémon es. Y yo le dije, ya, ok, atraco. Y ya, es todo porque me compré la ropa. Y ya, entonces, agarraba y venía allá y me decía, a ver, ¿qué número es el 132? Y yo, ah, era Vito. Y ya. Entonces, al final, sí me pude aprender los 150 Pokémon, hasta 151 con YouTube, este, 150, yo en el metro. Y me dijo, ya ves, puedes aprenderte los 150 Pokémon, porque no te puedes aprender los 100, en ese tiempo, 113 elementos químicos. Y yo, ah, no, qué bueno. Pero sí me pude aprender los 150 Pokémon. Ok, entonces, igualito. Así como los Pokémon tenían un número que los identificaba, los elementos tienen un número que los identifica. Entonces, con el número, nosotros ya podemos saber qué elemento es, este, por ejemplo, no sé, si alguien me dice, oye, Emerson, número atómico 47, y yo digo, ah, esta es plata. ¿Sí? Potasio, 19. ¿Ok? Número 19 de Pokémon, ya, no me acuerdo. 69, ya. El 1 en el hidrógeno y en Pokémon era vuelvo a sol. Ya, bueno, pero ya me tenéis la idea de que este es el número y este es el Pokémon, que habló, el elemento químico. ¿Ok? Ese sería el elemento químico. El 4 es Charmander, el 5, Charizard, no, Charizard no, Charmiglion, y el 6 era Charizard. Listo, exacto. A ver si se acuerdan todavía. Yo también. ¿Ok? No, tan mayor, tan mayor que poco. 30 años. Ok, entonces, eso vendría a ser mi número de protones. ¿Qué cosa vendría a ser? Bueno, N que no se coloca ahí, pero N vendría a ser la cantidad de neutrones, ¿sí? El número de neutrones que hay. También te podrían hablar del número de partículas o del número de nucleones. Emerson, espérate. ¿Qué cosa es un nucleón? ¿Sí? A es el número de masa o también llamado número de nucleones fundamentales. Nucleones fundamentales. Emerson, ¿y por qué le llaman nucleones? ¿Qué cosa es un nucleón? Un nucleón es aquella partícula que está en el núcleo. ¿Ok? Es una partícula que está en el núcleo. ¿Y quiénes serán las partículas que están en el núcleo? Los protones y los neutrones. Por esa razón es que A simplemente va a ser igual a los protones más los neutrones. ¿Sí? La más es igual a los protones más los neutrones. Emerson, ¿y qué pasa si me hablan de nucleones positivos? ¿De quién estaría hablando cuando digo nucleones positivos? Te leo. Excelente. Sería hablando de los protones. ¿Pero Emerson, ¿por qué? Porque en el núcleo hay protones neutrones y en los núcleos positivos serían los protones y los nucleones neutros serían obvios los neutrones. Excelente. Emerson, y cuando hablamos de la carga, bueno, cuando hablamos de la carga, nosotros aquí vamos a distinguir dos cosas. El átomo neutro, vamos a ponerlo aquí con un coperrecito, hablamos del átomo neutro, que es aquel átomo que no tiene carga. El átomo neutro tiene carga igual a cero. Y Emerson, o sea que no hay carga. No. ¿Y cuándo no va a tener carga? ¿Por qué decimos que es neutro? Decimos que algo es neutro cuando la parte positiva y la parte negativa son iguales. Positivo y negativo son iguales. Una pregunta, ¿y quiénes son los positivos en el átomo? Los protones. ¿Y quiénes son los negativos en el átomo? Los electrones. Entonces, si la cantidad de protones y la cantidad de electrones son iguales, yo digo que el átomo es neutro. Pero Emerson, y si el átomo no es neutro, si el átomo no es neutro, eso se le llama yom. Es decir, el yom, si tiene carga, vamos a poner por acá, átomo con carga. Y si el átomo sí tiene carga, pues puede tener dos cargas. Podemos hablar nosotros del catión y podemos hablar nosotros del anión. El catión tiene carga positiva, el anión tiene carga negativa, catión pierde electrones, anión gana electrones. Ahora quiero que, por favor, con esta pequeña teoría, ya vayamos a trabajar nuestra separata. Déjame ver cómo un fin de tiempo. Me queda media hora. Sí, yo creo que sí. Podemos por lo menos hacer los 10 primeros ejercicios de nuestra separata de estructura atómica. Todos ya tienen la de avance, la de reposo todavía. Todos ya tienen su material, ¿cierto? Creo que está en la página de promedio, vas a descargar, así es. Copian el toque, voy a colocar de ahí toda la pizarra y ahorita vamos a ver nuestro material. Ahí está, ahí está toda la pizarra en mancha. Hasta aquí tienen alguna pregunta. Preguntas, ingenieros. Nube electrónica, ¿dónde se encuentra? La nube electrónica es lo mismo que la zona extranuclear. Y de la zona extranuclear en sí vamos a hablar toda la subsiguiente clase. Es decir, el martes, no el miércoles hablamos de la zona de la nube electrónica. Pero la nube electrónica es lo mismo que la zona extranuclear. El peso atómico es un promedio ponderado de las masas. Eso también lo vamos a conversar en la siguiente, pero tiene que ver un promedio ponderado. Electrón valencia debe ser electrón de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de las amólicas. Entonces se llaman electrón de valencia. Más preguntas. Listo. Vamos por favor. Bueno, termina de copiar el toquecito y ya para empezar a resolver nuestro matricio. Dale. 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 Listo. Ya puedo borrar. Esperen. Se me han estado haciendo preguntas. Profe, ¿tendrá las claves de la semana 1 de avance? Eso también vamos a hacer. ¿Sí? Con toda la semana 1 de la avance. A ver, voy a buscarla, ¿verdad? Cuéntame, Angie. Cuéntame, Ángela. Profe, dice. Ángela, cuéntame. Ángela. Me dijo un profe y no me dijo nada más. De nada. Vaya, genial. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a buscar las claves. Vamos a buscar la separata y ustedes me van diciendo cómo vamos. Un ratito. A ver. Vamos a buscar nuestro material. listo. El avance. Ya, chicos. Ya tienen su material. Sí, ya está. Ya acá tengo mi material. Pregunta. Pregunta. Vamos a empezar desde la semana 1, ¿ya? Voy a compartir el material que ustedes me dicen si se ve, no se ve, cómo se ve. Alguien me está preguntando algo por acá. Ahí, listo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Sí, ya está. Y... Ah, no me fascinan con mi tiktok. Ya, la de. Uno. La materia es discontinua porque un conglomerado de partículas... Voy a acercarlo un poquito más. Ya está. La materia es discontinua porque es un conglomerado de partículas que pueden ser átomos, moléculas o iones. Esto corresponde a... Y la clave sería... casa. La visión nanoscópica de la materia. ¿Sí? La clave sería casa. Dos. Determine cuáles de las siguientes proposiciones corresponden a cambios químicos. Ah, ok. ¿Cuáles son cambios químicos? Uno. La formación de óxido sobre la superficie de un clavo de hierro cuando se corroe. Eso de hecho que es químico. Dos. La sublimación de 50 gramos de yodo. Sublimación. Cambio físico. La descomposición del agua en gas hidrógeno y gas oxígeno al paso de la corriente eléctrica. Eso es químico. La rapidez de propagación de una onda electromagnética. Eso es físico. Entonces, la clave sería... Químico quiere, ¿no? Químico sería uno y tres. Clave de dos. Tres. Una molécula es una mezcla homogénea una mezcla homogénea de átomos que están unidos por fuerzas externas. No. Un conjunto de átomos unidos por fuerzas físicas que son perpendiculares. Ya, está raro eso. Pero fuerzas físicas no son fuerzas químicas. Una partícula que resulta del enlace covalente de dos o más átomos iguales o diferentes. Eso sí es cierto. Un conglomerado de átomos idénticos. No. Un conglomerado de átomos diferentes que pueden ser sólidos, líquidos o gases. La clave sería casa. ¿Por qué? Porque las moléculas, y yo creo que de esto sí les puedo hablar ya a ustedes, porque las moléculas sí o sí tienen que tener enlace covalente. Si tienen enlace iónico, eso no es una molécula. Regreso al Zoom por si acaso hay alguna preguntita. A ver, hasta ahorita no hay preguntas. Entonces, regreso a mi separata. Sale. Listo. Tres. Las proposiciones acerca de la materia y las propiedades correctas son. ¿Posean propiedades físicas intensivas, que son el peso y la densidad? Falso, porque el peso no es una propiedad intensiva. Dos. ¿La masa y el peso de un cuerpo son conceptos diferentes, pero que representan lo mismo? Falso. Son conceptos diferentes, pero no representan lo mismo. O sea, la masa en kilogramos, el peso es en Newton. Una es una unidad escalar, la otra es una unidad vectorial. O sí que es falso. ¿La materia es energía concentrada y la energía es materia dispersa que forma el universo? Verdadero. ¿La capacidad del zinc para reaccionar con el ácido clorhídrico es una propiedad química? Verdadero. La respuesta es tres y cuatro porque quieren los correctos. Tres y cuatro. Listo. Indica si las proposiciones son verdaderas o falsas según corresponda. Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Ya pues, verdadero. Aunque no es todo aquello que ocupa masa, vamos a poner materia condensada, es aquello que posee masa. Si una especie posee la propiedad de inercia y extensión, se dice que es materia. No necesariamente porque la materia no necesariamente tiene inercia y extensión. Falso. Según su estado físico, la materia puede ser sólido, líquido, gas y plasmático. Verdadero. ¿El aire no es materia porque no pesa y no se puede ver? Falso. La clave sería verdadero, falso, verdadero y falso. Uy, no hay clave. Verdadero, falso, verdadero, falso. No, no hay clave. Seis. A ver, voy a regresar otra vez para ver si hay preguntas. Si hay preguntas. Chat. Sí, no hay clave. Cuando dice extensión, Ángela se refiere a volumen. ¿Ok? Todos tienen volumen. Sí, extensión y volumen. No, 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 no. La extensión tiene que ver completamente con el volumen. ¿Sí? Extensión, volumen es el mismo. Es el lugar en el espacio, exactamente. Sí, a eso se refiere, Ángelita. Y eso no es propiedad. A ver, vamos a ver. No, claro que sí. Lo que pasa es que, como te digo, cuando te hablan de extensión, ¿sí? Cuando te hablan de extensión, como dices, en el lugar, en el espacio, va a tener un volumen. Para todos, es que no todos ocupan un volumen, por esa razón. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál pregunta estamos haciendo? Si una especie presenta las propiedades de inercia y extensión, es decir, tiene masa y tiene volumen, se dice que es materia condensada, le estoy poniendo de yapa. Aunque si nosotros colocamos de todas las materias, eso vendría a ser falso, y si coloco falso, ¿habría clave? A ver, verdadero, falso, verdadero, perdón. Sí, verdadero, falso, verdadero, falso. Si coloco materia condensada, verdadero, 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 falso. Y sí, habría clave. Entonces, ya, vamos a hacer en la pregunta 5 una cosa. Vamos a colocar, si una especie posee las propiedades de inercia y extensión, se dice que es materia condensada, para que haya que no. ¿Está bien? Vamos a ponerla condensada también. Entonces sería verdadero, 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 y la última sería falso. ¿Sí? Para que haya, vamos a hacer que haya clave. ¿Sí? Entonces, de esa manera, diríamos que es la clave de. Ya, gracias, Angelita, haciéndole ese cambio, y así sí entendí lo que me quisiste decir. Pregunta 6, el oxígeno del aire es un vapor, porque se encuentra en estado gaseoso, falso, y habíamos distinguido lo que era vapor de gas. Ordinariamente, los sólidos como la sal, como un sublima temperatura de laboratorio, falsazo, la sal no sublima. Tres, el agua líquida y su vapor son una misma sustancia, pero en fases diferentes, verdadero. La destilación del agua potable es un cambio químico, falso. Entonces, la clave sería falso, falso, verdadero, falso. La clave sería besito. ¿Estamos bien? Regreso para ver si ahí, de nada. Listo. 7, el valor de verdad para las siguientes proposiciones es, fusión, cambio de sólido a líquido, verdadero. Y a ver, mejor los leo. 7, clave, porque ya les hiciste, ¿sí o no? 7, clave, clave de las 7, chicos. Porque eso sí lo hemos hecho, hemos hecho todos los cambios de la materia. Entonces, quiero saber cuál es la clave de las 7. Ah, no dicen nada. La A. Excelente. Clave, avión. Ya de frente nomás. 8, el 2,2-dic4-trimetilpentano, muchas veces llamado también isoctano, es un líquido fácilmente inflamable, cuya densidad, cuya densidad, cuya densidad es ya insoluble, muy volátil, funda y produce reacción de sustitución. Entonces, indique las proposiciones correctas respecto a las palabras subrayadas, determine si es una propiedad física o química, ¿ok? Quiere las subrayadas, ¿eh? Inflamable, químico, densidad, físico, insoluble, físico, volátil, físico, funde, físico, sustitución, químico. Entonces, como quiere físico y químico sería 4 y 2, la clave sería casa. 9. La representación nanoscópica de la materia que muestra la siguiente figura, esto de hecho que es un compuesto, y es un compuesto, ¿pero cuál de todos? Es un compuesto triatómico, muy bien, la clave sería beso. 10. Las proposiciones correctas son, ¿los compuestos pueden descomponerse por procedimientos químicos en sustancias más simples? ¿Verdadero? ¿La desnaturalización de una proteína representa una transformación física? ¿Falso? ¿Dónde se desnaturaliza una proteína? ¿Fría un huevo o zancocha un huevo y la proteína se desnaturaliza? Y ese sería un cambio químico. ¿Sí? ¿El agua y el aceite no pueden mezclarse a 25 grados Celsius? Bueno, ¿verdadero? Ni a otra temperatura tampoco. Son naturalezas distintas. ¿El aire puro y la leche pura son sustancias compuestas? ¡Falso! ¿El oro de 18 kilates es una sustancia elemental de mucho valor? ¡Falso! No es elemento, es mezcla. Entonces, sería que te pide las correctas. Solo uno. Avión. 11. ¿La representación en visión nanoscópica de la materia corresponde? A ver, ¿esto es? ¿Es un mismo elemento? No. Mezcla heterogénea no es heterogénea. Mezcla heterogénea no es heterogénea. Mezcla homogénea de elementos diatómicos con un compuesto triatómico. Esa es la clave. 11 dedos. ¿Sí? 11 dedos. 12. La mezcla de dos compuestos puede representarse nanoscópicamente de la siguiente manera. La mezcla de dos compuestos. Ya. Oye, está interesante esto. A ver, ¿cuál sería tu clave? Dice, la mezcla de dos compuestos. Puede representarse por... A ver, ¿cuál sería tu clave? Te leo. Ajá. Entre casa y enano. La clave sería casa. ¿Sí? Esperen, me han hecho una pregunta en el chat. Me han hecho la pregunta en el chat de que, profe, la 10 es 1 y 3. A ver... El agua y el aceite... Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, tienes razón. En la 10 es 1 y 3. Gracias. La 10 es beso. Gracias. Sí. Listo. Vamos, pregunta número 13. Al encender la mecha de una vela común, se generan los siguientes pasos. ¿Cuáles son cambios físicos? La acera se calienta y se funde. Físico. Se emiten humos, luz y calor. Químico. La mecha va desapareciendo. La mecha va desapareciendo. Eso es químico porque se va quemando. Combustión de la acera. Combustión de la acera. Esto es químico. ¿Cuántos son físicos? Solo uno. Clave, beso. 13, beso. 14. Es una sustancia pura. ¿El aire humo? ¿El aire puro? No. ¿El agua mineral? No. ¿El monóxido de carbono? Sí. La clave sería casa. ¿Sí? 15, casa. Regreso al chat. Listo. La 15 ya la resolvés tú porque eso es para completar. 16. La secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a la clasificación de materia es. Un elemento es la forma más simple de la materia. Verdadero. Por eso que se llama sustancia simple. Una mezcla homogénea es llamada solución. Verdadero. Un compuesto es una sustancia pura. ¿Sí? Formada por elementos diferentes. No necesariamente por elementos diferentes. Porque pueden ser elementos... Ah, compuestos. Sí, por elementos diferentes. Verdadero. Los componentes de una mezcla heterogénea se separan por medios químicos. Falso. Por medios físicos. La clave sería BESO. Regreso al chat para ver cómo vamos. Ya está. 17. La expresión correcta respecto a la clasificación de la materia es. ¿Una sustancia pura puede ser un elemento, un compuesto y una mezcla homogénea? No. Mezcla no. Falso. Las mezclas heterogéneas son también llamadas soluciones. Falso. Las mezclas homogéneas son llamadas soluciones. C. Los elementos que conforman un compuesto se pueden separar por medios físicos. Falso. D. El fullereno es un compuesto que tiene 60 átomos de carbono y tiene forma esférica. La clave es un compuesto que tiene 60 átomos de carbono y tiene forma esférica. E. Las mezclas homogéneas tienen una sola fase. Eso es verdadero. Clave. Enano. 18. Relación a la materia y su clasificación. Azufre, rómbico, elemento. Lejía. Mezcla homogénea. 1B, 2A. Así que la clave sería BESO. 19. Latón. Mezcla homogénea. Dedo. Ensalada de verdura. Mezcla heterogénea. Cas. 1D, 2C. La clave sería enano. Hasta ahí la 19. Vamos a ver qué más dicen. Listo. 20. Es una característica de la transformación química de la materia. Se rompen enlaces químicos, por ejemplo, sublimación de hielo seco. False. Por el ejemplo sería un falso. Cambia solo la apariencia de la sustancia. False. Necesariamente hay cambio de estado. False. Implica muy poca energía. False. La estructura interna de la materia varía. Por ejemplo, el gas hidrógeno, al reaccionar con oxígeno, produce agua. Verdadero. La clave es enano. Perdón. 21. Formas salotrópicas. Ya, pues. La clave sería dedo. Rúmbico y monocrínico. 22. La mejor forma de separar una mezcla heterogénea de arena con sal. ¿Cómo separaría la arena de la sal? Eso sí lo voy a explicar despacito, ¿ya? Pero ahí la clave. A ver, ¿cuál sería tu clave de la 22? Pero eso sí lo voy a explicar bien despacito. Clave de la 22. Clave de la 22. Beso, enano, 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 enano. Profe, la 19. ¿Qué pasa con la 19? 1, dedo, 2, casa. Oh, perdón. En la 19 es casa. Gracias. En la 19 es casa, ¿no? Gracias, Piero. Listo. A ver. En la 22. La respuesta es dedo. Disolución y filtración. Pero, Emerson, ¿qué es esto? Me hacen acordar ahorita cuando coloque la cámara para explicarles cómo se separa el arena y el agua. ¿Sí? Perdón, la arena y la sal. 23. Respecto a los estados de agregación de la materia, ¿la proposición correcta es? El volumen es un gas. El volumen en gas es definido y su forma variable. Falso. El volumen en gas cambia. Beso. La forma de un líquido es definida y su volumen es variable. Falso. El volumen es definido y su forma es variable. C. En un sólido la fuerza de repulsión es mayor que la de la región. Falso. El hielo. Tiene mayor densidad que el agua líquida. Falso. Tiene menos, por eso que flota. A los líquidos y a los sólidos se les llaman estados condensados mientras que los gases y los líquidos son fluidos. Verdadero. La clave sería enano. 24 está para que tú completes. Y la 25. El vapor es aquella sustancia que en condiciones ambientales existe en el estado líquido y en el estado gaseoso. Entonces forma vapor. El agua, obviamente. Forma vapor. La clave sería avión. Y voy a dejar de compartir. La parte de estructura atómica ya la empezamos resolviéndola en la siguiente clase. Voy a dejar de compartir porque quiero explicarte esto de los cambios. Cómo separo la sal y la arena. Eso sería importante. A ver. Listo. Ahí estamos. Vamos, regresamos a la vida real. Y vamos a ver por aquí un rato. Si tengo arena y sal y alguien me dice, oh, y sepáralo. Bueno, tú ya sabes que para separar una mezcla de hecho se hacen cambios físicos. Pero, ¿cómo los logro separar? Fácil. Mira. Para separar la arena de la sal, lo que nosotros vamos a hacer es un proceso llamado dilución. Pero, ¿de qué nos vamos a aprovechar? La arena y la sal. ¿La arena es soluble en agua? No. La sal, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínate que tienes aquí un recipiente y en este recipiente está la arena con la sal. Voy a ponerle la sal de verde. Y voy a ponerle la arena de negrito. Porque, porque como la arena no se disuelve en agua, pero la sal sí, lo que voy a hacer aquí es agregarle agua. ¿Para qué le vas a agregar agua? Lo que pasa es que si tú le agregas agua, ahora lo que va a pasar es que vas a tener agua con salsita. Luis Rodríguez, desactiva tu micro, hermano. Luis. Luis. Gracias. Gracias. Ya. Ok. Entonces, echaste agüita y obviamente el agua con la sal se disuelve. Así que el agua va a estar con la sal. Y la arena va a quedar aquí todo el fondo. Sí, la arena va a quedar aquí el fondo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tratar de que esto... ¿Cómo haría para separar a estos dos? Bueno, lo que tendríamos que hacer es una filtración. Entonces, esto lo agarro y lo he hecho en un filtro, ¿sí? Agarramos y lo vaciamos esto en un papel filtro, ¿sí? Vaciamos esto de aquí en un papel filtro. Y obviamente la arena queda en el filtro. Y lo que pasa es que ahora lo recogemos en un recipiente y aquí va a estar el agua con la sal. Por eso decimos nosotros que aquí lo que estamos haciendo primero es echar agua. Y el proceso de echar agua se le llama solución. Si quieres darle un término exacto, eso se llama disolución o selectiva. Y luego se hace un filtrado. Por eso decimos que para separar arena de agua teníamos que hacer la dilución y la filtración. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo separaría el agua de la sal? Porque ¿qué pasaría si hubiera una sal y la quiero tener solita? ¿Qué cosa podría ser? Te leo. Tengo agua con sal y quiero separarlo. ¿Cómo se me va a decir pues eso? ¿La hierve? ¿Cómo? La hierve. Uy, no te entendí. Pero tienes razón los que están escuchando, los que están escribiendo. Se tendría que hacer una... ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Si nosotros nos ponemos a hervir, el agua se va. Y la sal va a quedar pegada al recipiente. Entonces, si te das cuenta, la arena se estaría quedando en tu filtro y la sal se estaría quedando en tu vaso de precipicio. Entonces, a ver, te actualizo así porque ya nos quedan tres minutitos. Yo mismo pienso que tú vas a empezar a hacer tu aparata. La siguiente clase vamos a empezar haciendo tu material. ¿Sí? Vamos a empezar haciendo tu material. Pero ya sabes que esta partecita de aquí te viene en tu quizis del próximo viernes. Los viernes son viernes de quizis. Así que pónganse a practicar duro porque si no, el próximo viernes vas a hacer roche. Así como hoy día no ha habido diez, veinte, es la próxima hoy, profe, que viene. ¿Qué tienen hoy día? Porque a mí no me han dicho nada de hoy día. ¿Qué es lo que tienen hoy día en la tarde? ¿Tu simulacro? ¿Una cosa así? Ah, es el que van a... Ah, ok. Va a ser tu examen de selección. Ya. Pero ahí les viene todo. Les viene de materias a reacciones orgánicas. Así que ya, de hecho, ¿qué? Tipo admisión, pues. Pero como ustedes ya tienen experiencia en admisión, no va a haber bronca. ¿Ok? A mí hasta ahorita lo que me han dicho es que este es el Salón Bravo, así que me imagino que ahí los van a clasificar. Yo espero verlos, espero verlos la próxima semana en esta clasificación y verlos en el Salón 2. Uy, ¿dónde van a aparecer los resultados? No tengo idea, Nico. Me imagino que en las redes sociales de Promedio 21. ¿Ok? Yo espero verlos la próxima semana y siento que voy a marcar. Pero bueno, si estén muy atentos, recuerda que si ahora todo es de virtual, así controla tu dedito. ¿Ok? Y ya. Pero también me imagino que saldrán con código. No creo que les hagan rochos y público. ¿No? No te olvides que el que sale de la sala es tu profe. No sales tú. ¿Sí? Tú te quedas hasta que entre tu siguiente profesor. ¿Qué les toca después de mí? ¿Después de química qué les toca? Geometría. ¡Hala! Ya, ok. Entonces tengan ahí a la mano sus reglitas y todo lo que fuera. Y ya pues chicos, conmigo, acá estoy, conmigo, mejor me paro. Conmigo nosotros nos vemos el día martes y ya el martes nos toca ver la segunda parte de estructura atómica. ¿Sí? Eso chicos, cuídense un montón. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.